Bien, vamos ahora con un reportaje de Claudia Toro sobre un caso de verdad insólito en el Congreso de la República. El congresista de Perú Democrático, Luis Camiche, ha sido denunciado por su esposa, Silvina Gonzaga, por el delito de pigamia. Ahora, resulta que el señor Camiche no solo está casado con Silvina Gonzaga, sino que también se habría casado con su asesora del Congreso. ¡Qué maravilla que nos dé la receta! Adelante con el reportaje de Claudia Toro. Esta noche en Beto a saber, violencia, corrupción y pigamia, la historia escalofriante del padre de la patria, hoy investigado y cuestionado, el congresista de un falso Perú Democrático. Estoy en un proceso judicial, y usted dice que sí he continuado con el proceso judicial porque es verdad. Acaba de llegar una denuncia congresista, su señora esposa, Silvina, asegura que usted ha contraído doble matrimonio. Yo considero que ese tipo de denuncias, en caso que esté sufriendo la señora y cualquier otra mujer también de nuestro país, tiene que hacer la denuncia como corresponde. No hay que olvidarnos que nosotros vemos las faltas éticas dentro de la función del congresista. Luis Roberto Camiche Morante, tiene 58 años de edad. Lo eligieron en Trujillo, pero nació en El Callao. Es licenciado en administración por la Universidad César Vallejo, y perteneció al partido Perú Libre, la misma cantera. Hoy, de la mano del procesado por terrorismo Guillermo Bermejo, Camiche sigue siendo un aliado político de Pedro Castillo. Lo grave es que Camiche hoy es acusado de usar su escaño, su poder en el Parlamento y recursos del Estado, del dinero público, para mantener y hacer feliz a su nueva pareja, cuya relación confesó vilmente ante su esposa, la obstetra Silvina Gonzaga Meollo. No tienes ni idea de lo que hiciste de mí ese día. Y ella le dice, ja, 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 no te preocupes, solo me hinchaste mis labios. Él le responde, no sé qué haría si algún día me dices que me amas. Te prometo que no te vas a arrepentir de haberme aceptado en tu vida. La mujer con quien Camiche conversa en este chat de línea caliente es Katerin Cruz Vargas, de 41 años. Cruz Vargas es su asesora personal en su despacho del Parlamento. Es la mujer con quien trabaja día y noche, codo a codo y beso a beso, según estas conversaciones a las que tuvimos acceso. Camiche ha reconocido la relación pagada, con dinero de todos los peruanos, pues Cruz Vargas, la novia alegre, gana al mes un sueldo de más de 9 mil soles, por mantener feliz, cumplir los sueños de amor, de este mofletudo padre de la patria, Camiche, el amiguísimo de Guillermo Bermejo. Llamamos al asesor y pareja del congresista, Camiche, y esta fue la reacción de la empresaria de construcción, la flamante proveedora del Estado, Katerin Cruz Vargas. ¿Usted está haciendo contratos con el Estado? ¿Su hermano está ganando obras a través de empresas de construcción? ¿Eso es cierto? No, actualmente no tiene ninguna obra. ¿Usted sigue trabajando en el Congreso? ¿Le parece bien que, teniendo una relación con el señor Camiche, usted siga trabajando para el Congreso? Hola. ¿Me escucha? Hola, Katerin, ¿me escucha? En efecto, el año pasado, Beto Azaver difundió en exclusiva que el elegido congresista había sido denunciado por su esposa, la obstetra Silvina Gonzaga Meoño. Silvina denunció a Camiche Morante, en Trujillo, ante un psicólogo de la Fiscalía por violencia. Él le respondió, siempre estás en la negativa, eres de escaso cerebro, estoy harto de ti. Ya conseguí una persona que está a mi nivel intelectual y la llevaré como asesora al Congreso, con quien tengo una relación sentimental. Como respuesta, días después, la Fiscalía emitió un peritaje psicológico sobre Silvina Gonzaga. Se evidencian indicadores de afectación psicológica, rasgos de personalidad dependiente, hipertensión e hipoteroidismo. Se sugiere psicoterapia especializada. Finalmente, la Policía de la Alhambra, en la Libertad, dictó una medida de protección en favor de Silvina Gonzaga. A Luis Camiche Morante se le prohibió agredir a su aún esposa. Camiche tiene, además, un oscuro pasado. El congresista posee una denuncia por vigamia, pues estando casado con Soy la Guerra, Ascencios, se casó nuevamente en Cancún, en México, con la mujer que hoy lo denuncia por violencia, con Silvina Gonzaga. Todo un delito de vigamia que se castiga con pena privativa de la libertad de hasta cuatro años. Pero, desde hace dos años, el congresista conversa así con su actual asesora, Katherine Cruz, como lo demuestran estos chats. Hace cuánto tiempo no te digo que te amo, te iba a llamar hace una hora, pero quiero saber cuánto tiempo puedo estar sin saber de ti. Estoy poniéndome a prueba, mi meta es hasta la noche, veremos si lo logro. Ja, 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 mi Camiche acota. Me quedan mirando porque suspiro mientras escribo. Katherine Cruz le responde, Ten cuidado, porfa, no quiero problemas. ¿Qué problemas? ¿A qué te refieres? Ella le dice, si te descubren escribiéndome. Él responde, ja, 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 tú crees que soy un niño para que estén revisando mis cosas. Yo no reviso, a mí no me revisan, cada quien su espacio. Pero, ¿quién es realmente? ¿Y qué papel representa Katherine Cruz en esta historia? Ella es hermana de Heller, Thierry y Cruz Vargas, de 39 años. Ambos son de Trujillo. Son hermanos y socios en la constructora HCB Company SAC, una empresa que contrata con municipios e instituciones. Ya en el gobierno de Pedro Castillo, y siendo asesora de Camiche, un congresista elegido por la libertad, Los hermanos Cruz Vargas ganaron un contrato por más de medio millón de soles con la municipalidad de Taurija, Trujillo. El contrato es por 563 mil 938 soles, a través del consorcio Querobamba, al mismo estilo de la cuñija, hoy encarcelada Jennifer Paredes. La asesora y proveedora constructora, Katherine Cruz, hace el negocio redondo. Es funcionaria pública, pareja oficial y proveedora. La pensión Soto le queda corta. Esto quiere decir que el congresista Camiche ha entrado en un serio conflicto de intereses, porque no puede fiscalizar de manera autónoma, independiente y libre de conflictos, a una región en donde su asesora, a través de su empresa, contrata con el Estado. En efecto, la empresa Volcanozac, del hermanito de Katherine, Heller Thierry, el cuñadito de Camiche, también ganó un contrato en agrorural por 505 mil soles, el 18 de noviembre del año pasado. Aquí nadie fiscaliza nada. Todos engorgan sus bolsillos, peor que cerdos en el mismo lodo. ¿Con qué autoridad o con qué autonomía este congresista puede fiscalizar a un municipio que contrata a la empresa de su asesora, que además está vinculada sentimentalmente a él? Lo cierto es que aquí se han perpetrado una serie de delitos sin que nadie denuncie absolutamente nada. La impunidad se disfraza de un Perú democrático. La codicia fije ser amor y el fiscalizador termina siendo denunciado. Acaba de llegar una denuncia congresista. Su señora esposa, Silvina, asegura que usted ha contraído doble matrimonio. ¿Ha cometido bigamia o no? Responda. Bueno, realmente es lo único que faltaba, ¿no? Lo único que faltaba en este gobierno, un congresista que se casa con su asesora, estando casado previamente, y no pasa nada. Todo es posible en la dimensión desconocida. Muy bien.